Estamos de regreso con La Rocolera y mi invitada de hoy es María Valverde. Tercera canción, dice así. Elisa, cuéntame. Ahí ya me voy a lo nostálgico. Ok. Porque la verdad que, bueno, a ver, tengo una anécdota súper bonita con esta canción y la verdad que me, o sea, yo la escucho y me da como muchísima, o sea, me transporto a un momento de tanta conectividad con el ser porque esta canción yo la escuché por primera vez en Roma. En la introducción estabas diciendo que había hecho una película a los 16 años, quedan el Goya, y fue a los 17 cuando me llamaron para ir a Italia a hacer una audición para una película de Luca Guadagnino. Él estaba comenzando como director y iba a pasar su primer largo de ficción basado en una novela bastante polémica llamada Melissa P. y el personaje iba a ser para una chica italiana, pero Luca vio una foto de la flaqueza del Bolchevique y me convocó a Italia a hacer una prueba con él. Y cuando llegué, él me estaba esperando con su moto y me dio una vuelta por Roma con su moto. Y luego lo que hizo fue llevarme a un estudio donde íbamos a hacer las audiciones porque él pidió que yo lo hiciera en castellano, que no hacía falta que me lo aprendiera en italiano porque no sabía italiano además. Y lo primero que hizo él para meterme en personaje y meterme como un poco en la historia fue meterme en la sala de mezclas. Me puso los cascos y me dijo ella va a ser quien cante la canción de la película que es mi amiga mía. Y me puso esa canción. Y la sensación que fue del viaje la primera vez que yo salía a hacer una prueba fuera de mi país en ese comenzar que estaba experimentando con ese momento de los cascos que para mí es súper importante escuchar la música y sentirme que estoy a solas escuchando al cantante o la obra fue un momento que a mí se me caían las lágrimas era como... Sentía que me estaba cantando esta mujer en mi oído o sea, era como un renacer que para mí significa mucho esta canción que te puede gustar más o menos pero es como... ¡Wow! Yo la escucho todavía y se me ponen los pelos de punta sobre todo por ese renacer ese principio de algo que ya venía de atrás pero ahí fue cuando realmente sentí que empezaba algo de verdad o sea, empezaba... No tenía ni la mayoría de edad estaba como... ¡Wow! Imagínate la explosión de sentimientos o sea, que la tengo muchísimo cariño. Claro, qué buena historia qué maravilla pero además me imagino a los 17 años llegar y que el director te busque como en la moto y luego, bueno Luca Guadagnino se convirtió en un dios y es una de mis películas favoritas o sea, ¿sabes? Tiene además una estética tan especial como una forma de contar las historias que te lleva y es muy íntimo, ¿no? Te sientes como... como si fuese un ojo que estaba como espiando a los personajes Sí, es un ser muy sensible y eso es lo que demuestra siempre o sea, que la verdad que haber experimentado eso de su mano o sea, para mí fue un revalo ¡Qué bello! Y cuéntame una cosa cuando preparas ahora personajes ¿utilizas música también? o sea, ¿le haces un playlist al personaje o algo así? Siempre y la verdad que para mí la música ha sido como... y lo es o sea, mucho antes incluso de ser actriz yo me ponía música para entender los estados de ánimos que estaba sintiendo porque la adolescencia no es fácil no lo es para ni para los hombres ni para las mujeres pero sí que para mí yo que soy un ser sensible o sea, la verdad que había veces que necesitaba llorar y me ponía música triste para poder llorar porque no podía o no encontraba y eso de alguna manera también lo trasladé al trabajo o sea, porque bueno nunca he tenido a lo mejor el tiempo para para formarme como hay que hacerlo he ido improvisando sobre la marcha y formándome sobre la marcha y eso es una de las herramientas que me ha servido desde el principio sin tener conocimiento de cómo hacer las cosas porque al final la música es lo que nos transporta a una emoción o sea, incluso a crear un sentimiento que no reconocemos como nuestro o sea, que es como la mejor manera de expresar es como como una ley como leer o sea, a veces leemos cosas que no sabemos nosotros mismos explicar o comprender qué nos está pasando y son herramientas que nos explican todo lo que podemos sentir o sea que sí, para mí la música es mi herramienta de trabajo y lo y hago playlists a veces me ayudan y repito canciones porque me llevan ahí donde quiero llegar y sí o sea, no sé yo creo que para muchos actores yo también lo he usado muchas veces sobre todo cuando de la nada tienes que entrar a una escena donde, qué sé yo toca tener una emoción muy fuerte desde el comienzo de la escena pues la música es como ok, aquí está listo sí y además a mí te juro o sea, me encantaría poder trabajar a veces con música o sea, que estuviera la música sonando con todo el equipo alrededor y que se creara una sé que es imposible porque los de sonido nos matarían pero y no queremos que nos maten y menos los de sonido pero pero sí que se crean como unos estados de ánimo ¿sabes? y es verdad que cuando hemos hemos rodado secuencias con música en directo o sea, se crea un un nivel de concentración y de de conexión extremadamente íntima o sea que es importante qué bello me encantó esa anécdota gracias hermosa la cuarta canción de María dice The Magic de Joan as the policewoman esta es una de las canciones que no conocía y la puse y yo ¡qué cool! me encanta no Joan as the policewoman es para mí la cantante o sea, la verdad que si te pones a ver sus canciones sus álbumes o sea están llenos de una sensualidad que para mí es como o sea, no sé la mujer no sé me 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 transporta a muchísimas a muchísimos momentos y sobre todo me transporta a mí o sea es como con ella encuentro mi ser ¿sabes? la conocí bueno yo no conocía nada de Joan as the policewoman hasta que trabajé con una cantante llamada Kay que me ayudó a preparar una canción que tenía que hacer en una película que yo tengo pánico a cantar o sea para mí cantar es como desnudar el alma completamente estoy contigo ahí y ella me me ayudó muchísimo y ella es la que me introdujo a Joan as the policewoman y desde ese momento yo no pude soltarla tanto que la he visto en conciertos varias veces y es la única persona a la que le pedí una foto cuando la conocí porque no sé por qué pero bueno iba os cuento la anécdota tenía entradas para ver un concierto en Madrid ponte un viernes y yo el jueves estaba en Valencia haciendo una presentación de una marca de ropa que era imagen y en esa en esa presentación apareció Joan as the policewoman de sorpresa porque pero invitada por otra invitada y fue la casualidad y yo me quedé muda porque ella estaba dando ese día concierto en Valencia y después del concierto vino a esa presentación y yo me quedé muda o sea yo creo que es de las pocas veces que me he quedado muda viendo a alguien que realmente admiro y y y me dio tanta vergüenza pero conseguí una foto con ella y fue como y la dije mañana voy a tu concierto en Madrid y fue súper simpática conmigo y la verdad que me sentí como un fan y entendí todo lo entendí todo por eso admiro muchísimo a la gente que cuida a los fans cuando 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 vienen y y eso es un poco lo que intento también transmitir pero fue como me sentí tan torpe y tan llena de emoción al mismo tiempo la verdad que fue fue mágico que buen cuento que casualidad ¿no? que usted tuvo que ir al día siguiente no yo me quería morir imagínate maravilloso me gusta mucho me gusta mucho su música al principio cuando cuando contabas lo que te hace sentir me pregunté si es algo así a mí me ha pasado eso de que de que escuchas esa letra o luego tienes la oportunidad de leerla y es como si tú la podrías haber escrito tú es decir como esa persona leyó tu mente ¿sabes? esa cosa con algunos con algunos artistas que tú dices la conexión es tan profunda que es casi como transferencia de pensamiento ¿no? es como ok ¿qué está pasando? sí no yo creo que a veces a veces yo creo que nos nos creemos demasiado únicos y en el fondo nos pasa a todos lo mismo o sea y tenemos por eso yo creo que la empatía y el y el el hecho de ponerte en el lugar del otro creo que es tan importante que que de alguna manera la música es un poco en lo que encontramos o sea esas esas vivencias esos esas tristezas esas alegrías que que todos vivimos a lo largo de nuestra vida nos se parecen o sea de alguna manera no es que se repitan sino que tienen algún tipo de conexión de conexión de no sé entonces creo que es un poco normal pero creo que es creo que es importante no sé vernos a todos en el mismo lugar y poder entendernos y arroparnos y y darle espacio bueno ya me voy a poner a escuchar a Joanne ella es cool en concierto ella es muy cool además toca muchísimos instrumentos y en otro concierto que fui de ella me acuerdo que iba con unos amigos que no la conocían y yo terminé sola en al principio de la de la que estábamos viendo el concierto y ellos en la barra del mar y yo dije o sea no me importa nada o sea yo estoy aquí y realmente viví el concierto sola y fue una experiencia mágica o sea que sí qué bonito estuviste ahí con ella vamos a hacer una pequeña pausa en la rocolera y ya volvemos con mi especialísima invitada de hoy María Valle con mi especialísima de la